Desde los máximos del martes a Bengua se ha dejado por el camino un 20%, pero ya sabemos que este título, para lo bueno y para lo malo, se las gasta así. Desde el punto de vista técnico da la sensación de que podría dirigirse en breve a la importante zona de soporte que presenta los mínimos de octubre en los 2,66 euros. Es fundamental que este soporte, el de los 2,66, consiga frenar la sangría de los últimos días si no queremos asistir a un claro y preocupante deterioro del chart. Y es que por debajo de los mínimos de octubre podríamos estar ante una gran formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros con objetivo mínimo teórico en torno a los 1,50 euros. Es clave para la cotización conseguir aguantar como sea por encima de los mínimos de octubre.